Para que actúe, toque la campana. Los sacerdotes nunca me han detenido. Siempre hay tres o cuatro tan graciosos que tengo que agarrarme a la cruz, a la lápida o al ángel para no caerme. El libro me hace tiempo y estoy bastante contento con él. Para que actúe, toque la campana. Estoy seguro de que en el testamento pedía que me dejaran el cuarto que ocupé mientras él vivía y que me llevaran de comer como antes. Se ve que le gustaba tenerme en la casa, si no, no se habría opuesto a que me corriera. Puede que solo me tuviera lástima, pero no creo. Bien que lo podieron si pensaba seguir protegiéndome desde la tumba. ¡Pobre papá! No, la francesa decía, lau lau. Y como yo tampoco, la francesa decía, lau lau también. Los dos decíamos, lau lau. Lau lau. La conocí en una banca a la orilla del canal. Era una banca muy bien situada, pegada en un tono de género y desperdicio, de modo que tenía cubierta la de la guardia delante de mí y escurría el canal. Si es que en los canales descubrí yo de eso, no sé. Así que tampoco por allí podía sorprenderme. Y sin embargo, ella me sorprendió. No pasó nada entre nosotros aquella tarde. Y se fue luego luego sin haberle dirigido la palabra. Pero era una mujer muy tenada. Y volvió al otro día, y al otro. Y pasó más o menos lo mismo. Al día siguiente estaba lo viendo. Y yo creí que iba a estar tranquilo, pero me equivoqué. Y me pregunté si había decidido venir a fregarme todos los días. Y si le diera una patada en el conto, pensé. Habla de este arte, y de inmediato la gente lo encuentro en toda su extensión. Lo que a mí me importaba en mi reino desnoblado. Porque mi espíritu era solo un reflejo lejano y banal. Era la supinación cerebral, el adormecimiento del yo y de su execrable. Que llaman, no yo, o incluso, por flojera, mundo. Que el verano no dura eternamente. Ni siquiera el otoño. Mi alma burguesa me lo decía. Porque no me dije que ya estaba harto. Me molestaba profundamente incluso cuando no estaba. De hecho, todavía ahora me molesta, pero igual que todo lo demás. Entonces, ¿no quieres que venga? Dijo. Es increíble como la gente repite lo que le acaban de decir. Y le dije que venía de vez en cuando. Conocé mal a las mujeres en aquella época. Claro que aún ahora las conozco mal. A los hombres también. Ni a los animales. Lo que conozco menos mal son mis dolores. Aunque la verdad es que ellos también los conozco mal. Deben ser, porque no soy más que dolor. También, por otras razones, que no vale la pena explicar a unos huevones como ustedes. Y me refugieron estando de vacas abandonado. Por aquel establo, lleno de muñecas secas y huapas, que subían con un suspiro cuando las pinchaba con el dedo, donde por primera vez en mi vida tuve que luchar contra un sentimiento que imponía poco a poco en mi espíritu helado, su horrible nombre de amor. Pero unas semanas después, aún más muerto que vivo de lo acostumbrado, regresé a la danca a la misma hora, más o menos. Quiero decir, más o menos bajo el mismo cielo. No, aunque tampoco. Porque siempre es el mismo cielo. Y nunca es el mismo cielo. Pude ver su cara con mayor claridad. Me pareció normal. Una cara como millones de otras. ¡Era misca! Pero de eso me di cuenta hasta después. No parecía ni joven ni vieja. Su cara estaba como suspendida entre lo lozano y lo marchito. En cuanto a saber si era guapa, o si él no había sido, o si tenía posibilidades de llegar a serlo, al principio hablé de matrimonio. En todo caso, fue una especie de unión. No hay quien precaución habría sido su perjuado. Los aullidos desafiaban toda competencia. Seguramente era su primer parto. Los ruidos me persiguieron hasta la calle. Me detuve junto a la puerta y paré la oreja. Aún los oía. Si no hubiera sabido que lanzaban aullidos en la casa, quizá no los habría oído. Pero como los sabía, los oía perfectamente. Pero ¿qué importa que un grito sea débil o fuerte? Lo que importa es que cese. Durante años creí que alguna vez cesarían. Ahora ya no lo creo. Un viernes necesitaba otros amores. Quizá. Pero no se ama a voluntad. No se ama por mandando. No se ama por mandando.